Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y los llamó también, ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor Seguir a Cristo y quedarse con Él Jesús busca amigos, los llama para que los sigan y espera que se queden con Él. Ha ido a un territorio ejano, Judea, despreciado por los judíos, como es Galilea, que limita con territorios de gente pagana. Va en busca de amigos para cumplir su misión mesiánica. Caminaba por la ribera del mar de Galilea. Allí vio dos hermanos pescadores, Simón y Andrés, echando las redes al mar. Le llama y les dice, síganme, les daré pescadores de hombres. Jesús mira desde el corazón y no las apariencias como los hombres. Continúa caminando por la ribera del mismo mar. Encuentra dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban con su padre en la barca. También los llamó. Y dejándolo todo, los siguieron. Se quedaron los cuatro pescadores con Jesús. Su vida cambia. Han dejado su profesión, su familia, su futuro. A estos los llama apóstoles. Serán sus amigos íntimos y confiables para el cumplimiento de su misión redentora. Ellos no ponen condiciones para seguirle. Ni para quedarse con él. También hoy Jesús te busca como a los apóstoles. Te llama. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguirle? ¿O pones condiciones? ¿Pero quieres quedarte con Jesús como los demás discípulos? Si no sigues los consejos evangélicos como los apóstoles, entonces cumple los mandamientos de Dios. Haz oración todos los días. Lee la palabra de Dios y medita. Practica el amor al prójimo. Participe en la Eucaristía. Vive en armonía en tu familia. Si quieres ser discípulo de Cristo, síguele y quédate con Él. Amén. 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 Amén.